Hola que tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula, les comento que como todos sabemos Shakira sacudió las redes sociales tras lanzar su nueva canción titulada Music Saison número 53 tema que sorprendió a millones de cibernautas al contar con una letra que estaba cargada de dardos en contra de Gerald Piqué y Clara Chía con quien el ex futbolista le habría sido infiel a la colombiana desde hace bastante tiempo si bien Shakira ha recibido un gran apoyo por parte de sus seguidores y otras celebridades también es cierto que ha sido duramente criticada por su cruda letra dirigida al padre de sus hijos recientemente la periodista catalana Maite ametla conductora del programa sálvame expuso detalles de las reacciones que tuvo el padre de Clara Chía ante el reciente trabajo musical de la artista colombiana ametla precisó que la unidad investigativa del programa logró sostener una breve conversación con el padre de la actual pareja de Gerald Piqué quien manifestó que no le gustaba el tipo de música que hace la barranquillera puesto que prefiere la música clásica el equipo de investigación de este programa también ha hablado con el padre de Clara Chía bueno el padre de Clara Chía es divino dice que no le gusta nada de este tipo de música que escucha sólo música clásica y que no frecuenta los bares relató Maite ametla posteriormente la periodista catalana indicó que el padre también se refirió al actual estado emocional declara indicando que en este momento su hija se encuentra muy bien pese al escándalo mediático generado por la expareja de pique Shakira pero ésta no ha sido la única información que Maite ametla ha revelado sobre la pelea entre Shakira y Gerald Piqué durante su programa ametla aseguró que logró conocer el contenido de unos audios que un miembro de la familia de pique verdad veo le envió a carmen borrego campos colaboradora de tele 5 que evidenciarían un error que está cometiendo Shakira según la productora de sálvame la cantante colombiana estaría ejerciendo una acción de manipulación en sus hijos para que ellos generen un rechazo hacia sus abuelos paternos la periodista también indicó que esta situación se estaría produciendo desde hace un tiempo considerable y que ya habría tenido un efecto de los niños chacha y milán ametla también comentó que esa situación ya ha creado una afectación en la familia de gerald piqué en su relato la comunicadora comentó que en una ocasión el ex futbolista tuvo que dedicar más de una hora para lograr convencer a uno de sus hijos de que aceptara ingresar al interior de la casa que habitan sus abuelos